bueno esta es la quinta y última parte de los vídeos sobre los bosques de palermo es lo que quedó vamos a empezar con esto que es increíble encontrar enterrado esto en los bosques de palermo es una bandeja de reproducción de producción sheffield se llama sello artis modelo 2530 según tiene por ahí un escudito que ahora no lo encuentro dónde estará el escudito que es difícil de ver el sello que tiene a ver a ver si está debajo de mi dedo de la casta ahí lo pueden ver si se puede ver dice artis el escudito dice de reproducción sheffield tiene un 3 ahí y acá el modelo es 25 30 es increíble lo que pesa esta bandeja aparentemente no sería de plata o tiene un baño de plata pues alpaca hay que investigar un poco más es enorme tiene unos 35 centímetros de diámetro muy lindo hallazgo después tenemos botellas esta botella que está completa es bastante vieja aparece dice fuente sana ahí abajo aparentemente era una bebida tipo amargo obrero algo así con hierbas una botella de colbert blue no conozco de perfumes así que no sé si es viejo no esto que no sé qué será me gustó la botella esto dice un perfume aparentemente dice lady million una botella muy linda en forma de diamante muy linda botella esto que aparentemente es un licor de hierbas o algo así es en alemán elixir dice tiene una mezcla de hierbas aparentemente está en alemán hay una botella muy linda que apareció también está todo en inglés y alemán un elixir de hierbas dice tenemos estos dos rasquitos para sal y pimienta que están enteros y nuevos esto que creemos que son adornos de una araña antigua adornos de una araña de cristal esto es algo misterioso tiene un líquido adentro está sellado tiene como para colgar ahí parece un adorno de navidad pero tiene un líquido adentro después tenemos restos de losas esta que dice yves a loran esa que dice blumen el resto de platos antiguos también aparecieron y bueno lo más interesante es la bandeja esta enorme y la ven el color la ven atrás como es tenía tres patas según puede ver en internet que iban ahí ahí y acá que desgraciadamente no están tenemos que volver a buscarlos bueno eso es todo y la botella antigua esta que está completa ya terminaron los vídeos de bosque de palermo cinco vídeos demasiadas cosas encontramos nos vemos en la próxima pasenla lindo y cuídense y 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